No suelo hacerle canciones a tías, por estar a merendía, por estar alegre todo el día, tu vecina que osadía, y este ritmo que el mismo papa entonaría, canciones con sentimiento, si su palabra preferida es, no reviento, agresiva rubialista, te regalaré esta pista, para que veas mi cara artista, fácil poder de persuasión, no te acerques porque pegaré su diversión, y abresa con cara de niña buena, no frenas si le tocas su rubia blanera, atención porque tiene su propio teorema, y la ciudad de la noche la quema, ningún problema, hasta antes de la creyera crema, de letreo fonemas, que parte la canción externa no hay ningún problema, si tengo una letra suprema, la clase media se revela, para hacer un rap de todo tipo que mal no suena, a mí te dedico este minuto moribundo, tú no lo pediste, si a tus pies pongo el mundo.